Cada día nos encontramos con un sinfín de mensajes, algunos pasajeros, otros, bueno, otros tienen el poder de transformarnos. Hoy estoy aquí para compartirles una pequeña pero poderosa dosis de inspiración espiritual. Preparen su mate, pónganse cómodos y sumerjámonos juntos en el mundo de las reflexiones profundas. Este, mis amigos, es el escenario perfecto para lo que me gusta llamar mates con amigos. Un momento para fortalecer las amistades y alimentar nuestras almas. Y de eso se trata Diario el Rompimiento. Era un día como cualquier otro. Otro viaje al pozo. El sol quemaba sin piedad. La mujer samaritana caminaba con dificultad por el sendero familiar. Su cántaro, vacío y expectante, se balanceaba a su lado. Había hecho este viaje incontables veces antes. Pero hoy sería diferente. Hoy, todo cambiaría. Al acercarse al pozo de Jacob notó a un extraño. Un hombre judío estaba sentado allí, solo y cansado de su viaje. En aquellos días, los judíos y los samaritanos no se mezclaban. Eran como el agua y el aceite. Pero este hombre era diferente. La miró con ojos bondadosos. Le habló con gentileza. ¿Me darías de beber? Le preguntó. Su petición la sobresaltó. Los judíos no hablaban con los samaritanos. Los hombres no se dirigían a las mujeres en público. Sin embargo, allí estaba él, rompiendo todas las reglas. Poco sabía ella que este hombre estaba a punto de romper algo más que las normas sociales. Estaba a punto de romper las cadenas que ataban su corazón. Este encuentro en el pozo no fue casualidad. Dios lo había orquestado. Tenía una cita divina para esta mujer. Una cita con el agua viva. Una cita con Jesús mismo. A veces, Dios nos encuentra en los lugares más comunes. Aparece cuando menos lo esperamos. Y cuando lo hace, nada vuelve a ser igual. La mujer fue al pozo por agua, pero su sed era más profunda. Llevaba un vacío interior. Un vacío que ninguna cantidad de agua de pozo podía llenar. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Como si te faltara algo? ¿Como si estuvieras buscando algo más? Esta mujer había intentado llenar ese vacío. Se había casado cinco veces. Ahora vivía con un hombre que no era su marido. Buscaba amor. Aceptación. Sentido. Pero cada relación la dejaba más sedienta que antes. Estaba atrapada en un ciclo de desilusión. Nuestro mundo actual no es tan diferente. Intentamos saciar nuestra sed espiritual con muchas cosas. Éxito profesional. Posesiones materiales. Relaciones. Me gusta en las redes sociales. Pero nada de esto nos satisface realmente. Es como beber agua salada. Cuanto más bebemos, más sedientos estamos. La historia de la mujer samaritana es nuestra historia. Todos tenemos un vacío en forma de Dios en nuestros corazones. Un anhelo que solo Él puede llenar. Agustín lo dijo mejor. Nuestros corazones están inquietos hasta que descansan en ti. Fuimos hechos para algo más que lo que este mundo ofrece. Fuimos hechos para una relación con nuestro Creador. Jesús vio más allá del exterior de la mujer. Miró en su corazón. Conocía sus necesidades más profundas. Y le ofreció algo extraordinario. Si conocieras el don de Dios, le dijo, ¿y quién es el que te pide de beber? Tú le habrías pedido a Él. Y Él te habría dado agua viva. Qué hermosa metáfora. Agua que satisface por completo. Agua que nunca se agota. Jesús no estaba hablando de H2O. Estaba ofreciendo algo mucho más grande. Se estaba ofreciendo a sí mismo. Su amor. Su gracia. Su salvación. La presencia misma de Dios en su vida. Esta oferta no era solo para la mujer samaritana. Es para todos nosotros. Jesús dice en Juan 7, 37-38. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Nos invita a venir, a beber, a ser llenos. El agua viva que Jesús ofrece es transformadora. Nos limpia del pecado. Refresca nuestras almas cansadas. Nos da vida nueva. Y lo mejor, no tenemos que ganárnosla. Simplemente la recibimos por fe. Es un regalo gratuito. Disponible para cualquiera que lo pida. Cualquiera que crea. Cualquiera que tenga sed. Verdad revelada. Enfrentando el pasado y el presente. Las palabras de Jesús despertaron algo en el corazón de la mujer. Pero él no había terminado. Con amorosa honestidad, expuso su pasado. Has tenido cinco maridos. Le dijo. Y el hombre con el que ahora estás, no es tu marido. Sus palabras fueron como un espejo, reflejando su vida rota. ¿Cómo respondió ella? No con negación. No con ira. Sino con asombro. Señor. Dijo. Veo que eres un profeta. Reconoció que no se trataba de un hombre cualquiera. Él la conocía. Realmente la conocía. Y aún así, le ofrecía agua viva. Aún así, la trataba con dignidad. Este momento de verdad fue crucial. Es fácil esconder nuestras heridas, llevar máscaras, fingir que lo tenemos todo bajo control. Pero la sanación comienza con la honestidad. Con sacar a la luz nuestras heridas y fracasos. Con admitir nuestra necesidad de un salvador. Eso es lo que hizo la mujer. Y eso lo cambió todo. Jesús sigue haciendo esto hoy en día. Con amor, expone nuestro verdadero yo. No para avergonzarnos, sino para sanarnos. Para liberarnos. Para ofrecernos un nuevo comienzo. El Salmo 139, versículos 23 y 24 dicen. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Mira si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Cuando permitimos que Jesús escudriñe nuestros corazones. Encontramos perdón. Encontramos libertad. Encontramos vida nueva. Transformación. De marginada a evangelista. El encuentro en el pozo no terminó ahí. Provocó una transformación. La mujer que llegó sola, avergonzada. Se fue con un propósito, con alegría. Con un mensaje que compartir. Corrió de vuelta a su aldea. Les habló a todos de Jesús. Vengan, vean a un hombre que me dijo todo lo que he hecho. ¿Será este el Mesías? Su testimonio fue poderoso. Sencillo, pero profundo. No tenía todas las respuestas. Pero había conocido a Jesús. Y eso era suficiente. La gente la escuchó. Vinieron a verlo por sí mismos. Muchos samaritanos creyeron en Jesús por sus palabras. La marginada se convirtió en evangelista. La vasija rota se convirtió en portadora de agua viva. Este es el poder de un encuentro con Jesús. Nos cambia. Y a través de nosotros, cambia a otros. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Cuando bebemos el agua viva que Jesús ofrece, no podemos evitar rebosar. Nos convertimos nosotros mismos en manantiales de agua viva. La historia de la mujer samaritana es nuestra invitación. A acudir a Jesús con nuestra sed. A dejar que nos vea como realmente somos. A recibir su agua viva. Y luego, a ir. A contar. A invitar a otros a venir y ver. Porque el agua que Él ofrece no es solo para nosotros. Es para todos los que tienen sed. Para todos los que buscan. Para todos los que necesitan una vida nueva. Y esos somos todos nosotros. Sobran las palabras, Señor. No hay nada que decir, no, no. Mil veces te he fallado, lo sé. Sin embargo, sí es fiel. No hay excusas que decir. Humildemente me arrodillo y pido. Pido por tu perdón. Pido por tu perdón. No fue mi intención hacerte daño. ¿Qué puedo hacer para repararlo? Discúlpame, por favor. Señor, es un poco extraño. Señor, hago lo que no quiero y lo que sí quiero. Dejo de hacer. He pisado en falso. Lo sé. Lo sé. Sin embargo, sigues fiel. No hay excusas que decir. Humildemente me arrodillo. Pido por tu perdón. Y pido... Y pido... Pido por tu perdón. Pido por tu perdón. No fue mi intención hacerte daño. ¿Qué puedo hacer para repararlo? Discúlpame, por favor. Pido por tu perdón. No fue mi intención hacerte daño. No fue mi intención hacerte daño. ¿Qué puedo hacer para repararlo? Discúlpame, por favor. Escúlpame por tu amor Recuerden, cada momento de inspiración es un paso hacia una vida más plena y conectada.